Es una metodología que consiste en que los alumnos pues tienen que visionar en casa pues unos vídeos, unos contenidos que preparan previamente los profesores, los maestros, para luego ir al aula y no tener que escuchar la típica explicación tradicional del profesor sino ya llevarla de casa y luego pues dedicarse más en el aula pues a un aprendizaje más personalizado en el que el profesor se convierte en guía, va ayudando, solucionando problemas de manera más individualizada.